Bueno, empiezo yo. Preguntas cruzadas, empiezo yo. Quiero hablar sobre química porque en la entrevista no se tocó el tema y la gente me dijo ¿pero qué te pasa si esta persona habla sin pelos en la lengua y no tocaste un tema? También te digo que eso no quiere decir que solo sepa en mi vida hablar de química. Pero te has centrado mucho en la química, ¿no? Sí, de hecho yo creo que se lo conoce porque empecé a hablar de ello. Sí, es que es un nicho que tiene mucho filón. Más que filón sabes que pasa, hay dos vertientes. Está, bueno, la gente que dice ser natural, que son los que ensalzan la química, ¿sabes? Como tomas química, te sientas en el sofá y creces. Es curioso, si no lo has probado, no sé por qué opinas. Porque hay un estudio. Porque hay un estudio que lo dice. Sí, bueno, de los estudios podemos hablar. De hecho ya hablaremos. No hablaremos de eso. De los estudios podemos hablar. Entonces, esa gente que opina así es curiosamente la gente que no la ha tomado. Pero luego, por desgracia, el deporte, o sea, está eso, el extremo de es malo tal, pero luego están los propios practicantes que la química parece que no es todo. Todos solo saben preguntar de química, solo tienen intereses por la química, solo tal. Y desde que momento, por lo menos a mí, querría cansar la química. Ni más ni menos que porque siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo al final cansa, ¿sabes? Estoy de los TRT, Blas Sancuris y su puta madre y hasta los cojones de decir siempre lo mismo. Y además, por más que te expliques, siempre te vuelven a las mismas preguntas recurrentes. Siempre, y la gente siempre con las mismas dudas, pero te digo el por qué. Porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren para justificar lo que quieren hacer. Claro. Es decir, si uno quiere hacer TRT, te va a preguntar mil veces hasta que le digas que sí, hazlo, que es bueno para la salud, hazlo, ya está, venga, hazlo. O venga, hazlo que lo necesitas, ¿no? Y a lo mejor no lo necesitas. Es para ti, entonces es para ti, venga, hazlo. Entonces ya se quedan contentos. Pero si no, continuamente están preguntando eso. Entonces yo empecé a hablar de química porque ve a la gente muy perdida, muy perdida con el tema de la química. Pero ahora lo veo quizás más, ahora que ya tanta gente habla de química, quizás los veo más perdidos que antes. Entonces por eso me alejo un poco del tema de la química. ¿Te consideras un experto en química? A ver, aquí si yo fuera, por ejemplo, Sergio Dufo, te diría, bueno, yo me metí de todo. A ver, expertos, yo lo que considero es que no hay expertos en química. Ese es el problema. Que hay gente que va de experta, pero yo creo que no hay expertos. La química es muy fácil o muy complicada, según como lo quieras hacer. Lo que sí creo que la gente que tiene muchos procedimientos de fisiología o el sistema endocrino es más fácil que sepan de química, claro. Pero la química es una ruleta rusa que una vez que entras en ella sabes que hay riesgos, sabes que los tienes que asumir, sabes que hay posibilidades, sabes que tal, tal, tal. Pero la gente quiere solo lo bueno sin eso. Es como la gente de, ¿cómo hago para que no se me vaya la líbido? No, no puedes hacer. Si se te va, se te va, es un efecto secundario. ¿Cómo hago? Las mujeres, para no masculinizarme. Bueno, pues no tomarlo. Claro. ¿Sabéis? Si te haces testosterona. Claro, siempre se piensan que tienen algo para poder corregir eso u otro. Y no siempre es así. Entonces, la química es más sencilla de lo que la gente se cree, aunque hay unas vertientes hoy en día que intentan hacerlo todo tan complicado, pues lo que decimos siempre, para tener su clintela, para tener su espacio en el mercado, por así decirlo, ¿sabes? Pero sí, yo empecé a hablar de ella porque veía a la gente que estaba muy perdida, veía que había muchos mitos de, pues los competidores hacen esto. Pero es curioso que ninguno era competidor. Entonces dije, joder, digo, yo sé lo que hacen los competidores porque preparo competidores y porque soy competidor desde hace 15 años. Digo, pues voy a hablar de lo que yo hago y de lo que yo sé. ¿Cuánto tiempo llevas usando química? Desde los 20. ¿Empezaste muy pronto entonces? Bueno, empecé cuando tenía que empezar. Empecé justo, yo hice un ciclo para competir en junio. Para mi primera competición y ahí fue cuando empecé. Y luego ha habido épocas de más, épocas de menos. O sea, llevas 16 años utilizando. Sí. Siempre todos los años hago un descanso. No soy como Dorian Rík, que empezó y hasta que no se le tiró no acabó. Yo he hecho descansos y tal, pero sí, llevo 16 años ya. ¿El peor efecto secundario que has tenido? Los peores que he tenido yo creo que son psicológicos. Son de los que no se hablan. Son de los psicológicos. Los bajones. Más que los bajones son malestar. O sea, ha habido veces, a ver, yo, para poder hablar de cosas, yo soy de los que lo tiene que probar. Entonces, hubo una época que se puso muy de moda decir que los de arriba estaban así porque tomaban 8, 9, 10 gramos semanales. Bueno, llegó el robo y lo probó. Y lo único que notó fue un insomnio terrible. Ese insomnio le llevó a tener una ansiedad malísima. Eso le llevó a tener un cansacio físico malísimo. Eso le llevó a unas roturas musculares malísimas. Es decir, era todo malísimo. Pero no sé decir una cosa concreta de decir, no, pues se me agrandó la próstata. No, pues era un malestar general en mi cuerpo. Como una intoxicación, entre comillas, ¿no? Y acabó cuando me rompió el cuádrices, 12 centímetros, calentando, sin más. Tenía el sistema nervioso frito de no dormir, claro. Y entonces, en una serie de calentamiento en el Multipower, haciendo cuádrices, punt, rotulado el cuádrices, 12 centímetros. Ese año ya me tuve que retirar de las competiciones y de todo. Pues si la gente viera cómo se me quedó la pierna, eso fue exagerado. Tres meses después, seguía teniendo un morado todavía. Seguía teniendo un moratón de toda la sangre que salió. Y entonces ahí me di cuenta que la gente habla, pero pocos prueban. Pero los que probamos nos damos cuenta que son más mitos que otras cosas, lo que dicen. ¿Te haces análisis? ¿Te controlas un poquito? Sí, de hecho, como te he comentado antes por detrás de las cámaras, pues justo ahora me estoy haciendo pruebas hepáticas, me estoy haciendo pruebas coronarias, me estoy haciendo pruebas de varios tipos. Sí, hay que hacérselo, hay que hacérselo. Y más, ya cuando llegas a cierta edad o tienes ciertos sustos. Yo no he tenido sustos con la química, he tenido sustos en la vida. Una vez tuve una deshidratación extrema por un virus, entonces cuando tuve un sos hipoblemico, cuando he tenido varias cosas que no eran ni compitiendo, ni era por la química, ni nada. Pero son sustos que te vas llevando en tu vida, ¿vale? Una vez estuve a punto de morir, tragándome la lengua simplemente porque crucé entre dos coches, me dedicó una bola de remol que en la rodilla. El dolor me hizo una bajada de tensión de estas que te desploma y me caí en el suelo, boca arriba, y menos mal que me sacaron la lengua. Hostia puta. Pero yo me estaba ya asfixiando cuando me sacaron la lengua, claro, por eso se dieron cuenta de que había una persona tirada entre coches. O sea, un anónimo te salvó. No, era mi chica. Pero mi chica estaba haciendo unas cosas, ¿vale? Esto fue hace años. Estaba haciendo unas cosas y no estaba pendiente de mí. Y yo de repente me desmayé, me caí, y ella se dio cuenta de cómo estaba yo, o de que yo no estaba, de que estaba ausente cuando escuché unos ronquidos muy grandes. Hostia. Empezó a buscar, claro, y era yo que estaba ahí tragándome la lengua. Hostia. Entonces me la sacó, me acuerdo que la tanqué la uña de un mordisco, ojo, hay que tener cuidado cuando alguien se traga la lengua, cuida con sacar la lengua. Eso es uno de los epilépticos. Sí, lo primero que hacen es morder. Morden. Y entonces me salvó la vida, fíjate, pero todos esos sustos te hacen recapacitar, sean de química o no, te hacen recapacitar. Y al final, sí, yo tengo mucho cuidado con la salud, ni más ni menos que porque ya he tenido sustos en mi vida, por suerte o por desgracia, y al final, pues bueno, sin la salud, la vida se va y no disfruta de nada. ¿Y alguna anécdota donde has estado especialmente agresivo que lo puedas asociar al uso? Yo no soy de estar agresivo. A ver, épocas de agresividad hemos tenido todo el mundo, ¿sabes? Es decir, cuando el veterinario me mató a Lola, me tiré a por él. Bueno, pero... Vale, pero a ver, no, eso no son esteroides, ni son nada, eso es que un veterinario absurdo te está vacilando después de matar a tu perro encima. Entonces, eh... ¿Pero te tiraste a él? ¿Llegasteis al contacto? O sea, hubo violencia por medio. Sí, de hecho, yo... ¿Estás denunciado? De hecho, no, amenazaron con denunciarme, no. Me hagas con un veterinario, me hagas con mi novia, yo a él lo primero que hice fue empujar, le tenía muy pegado, fue empujarle... No sé si tú sabes cuando te vas a pelar, por lo menos lo que hemos hecho antes, marciales, primero empujas para luego empezar. Es como de respeto, ¿no? Para no ser traicionero. No, porque teniéndolo aquí tampoco puedes hacerle gran cosa. Sí, pero que si empiezas golpeando a lo mejor ya terminas. Quiero decir, el empujar es dar una oportunidad de decir, vamos a pelear. Podría ser. Es un poco de honor. Sí. A diferencia de Lufor, que viste el podcast que comentó, digo, no hay un atisbo de honor en mí si nos pegamos, yo te muerdo un ojo. Sí, no, pues yo no. Yo le tenía tan pegado que lo que hice fue separarle para tirarme a por él, pero justo en la separación vino otro veterinario, vino Elena. Al otro veterinario sí que me la quité de malas maneras, pero a Elena una de dos o me la quito de las mismas malas maneras o tenía que parar, porque me la llevaba ella por delante, ¿sabes? Y esto no está bien decirlo, o sea, yo no soy agresivo ni nada. Ya. Pero es que justamente que me estén vacilando cuando el cadáver de mi perra sigue ahí, ¿sabes? Y fue negligencia de él. Sí, todo eso está en juicios y tal. O sea, al final hay que estar denunciados él. Él y la clínica y por lo judicial además y tal. Así, a grosso modo, le puso cuatro veces la dosis de anestesia que yo pongo en él. ¿Qué dice? Así, a grosso modo, no la intubaron. A grosso modo, no le midieron las constantes. A grosso modo, la analítica salió mal y no me lo consultaron. Siguieron con todo. Claro, eso es como... No, si la analítica está mal no se puede parar. Cuatro veces la anestesia es como si le pusieras la terminal, la... Sí. Porque les matan con un... Así fue. Sobre dosis de tranquilizante. Sí, así fue. Sí, sí, porque ya mi perro lo tuvo que sacrificar y me explicaron qué fue eso. Pues así fue. La mataron. O sea, fue literal, la mataron. Sí, que se le paga el corazón. Sí. La gente dice, ¿y cómo sabes eso? Pues bueno, porque he tenido que encargar a un perito forense que mire todo, le han hecho una necrosis, le han hecho esto. Bueno, pues sí, le mataron. Entonces, claro, cuando tú llevas a tu perro tan contento y de repente te dicen, no, pero tienes que llevar y muerto. Hostia, tío. ¿Sabes? Y encima le digo, le pregunté al chaval, digo, ¿tú cuánto tiempo llevas en esto? Y me saltó tal cual, dice, ¿eso a ti no te importa? Pues hombre, acabas de matar a mi perro, sí que me importa. Entonces ahí ya me calenté, entonces... Pero eso no es por los... No, ya, ya, ya. Entonces, yo no tenía episodios de agresividad, así de decir, venga, me caliente y tal, no. Gracias a Dios, a mí los anabólicos en eso no me afectan mucho. Me afectan más a la depresiva que a la irascibilidad, ¿vale? O sea, sí que tenía depresión en mi vida. Tuve una depresión, por ejemplo. Asociarla o no a los anabólicos no te sé decir. Fue hace mucho y no te sé decir, pero tuve una depresión en mi vida. Tuve otro estado depresivo que no llegué a entrar en depresión porque ya supe identificarlo antes de... Pero sí que toca bastante la cabeza, los anabólicos. Vale, ¿tú qué opinas sobre lo que se comenta que hay mucha gente que piensa que es magia? Que son tan poderosos. ¿Tú hasta qué punto de multiplicador lo ves? No, yo no lo veo multiplicador de nada, verás. Eso lo opina la gente que también dice que no ha tomado. Pero yo sí opino que es un multiplicador, tío. Pues fíjate, yo te digo. Porque tú haciendo lo mismo, al meter ese componente, estás multiplicando los resultados. O sea, no te estoy diciendo por dos o por tres, pero igual por uno con un poco. No, está claro que funcionan y que hacen su efecto y demás. Te voy a poner un ejemplo. Pero no es lo que la gente quiere. O sea, yo antes de tomar... Yo cuando empecé a tomar mi primera vez en la vida... Coño, yo aves a 120 kilos sin tomar nada, ¿sabes? Es decir, el que no nace, no nace. Por ejemplo, Coleman, que competía con 130 kilos. Si no hubiera tomado nada, hubiera sido un bigardo de 100, 100, 108 posiblemente. Pues tenés estructura ya. Sí. Es decir, claro que esto te da más. Pero no es lo que esa gente que no lo toma, dice que da. De que te sientas, haces así y ya empiezas a crecer. No, si fuera así, todo la... O sea, estos naturales, si de verdad supieran la cantidad de población que se topa y que va por la calle y que ni se les nota. Y que no lo sabes. Sí, y que ni se les nota y que da... Claro, ellos no lo saben a lo mejor porque no lo viven, pero el que es preparador lo sabe. Porque ves que llega uno y dice, mira, es que llevo, con Blas & Cris, llevo ya, yo qué sé, 23 meses y dices 23 meses. ¿Y cómo se sentirá la gente que utiliza y no se le nota? Eso tiene que ser muy frustrante, ¿verdad? Sí, pero eso es exactamente igual que... A ver cómo ponerte el ejemplo. Con el que le gusta mucho el baloncesto y un vídeo de unos 50. Sí, claro, es como, yo qué sé, ¿sabes? Como el que le gusta mucho el automovilismo, los coches y tal, pero no tiene dinero para comprarse un pepino. Y no, hay mucho gato poliebre en el tema de las sustancias, en el sentido de que a lo mejor les está dando una sustancia... Sí, de hecho yo te digo una cosa, creo que a mucha gente no le pasa más, o sea, no tiene más problemas de salud porque lo que compran es mierda. Mierda, normalmente cuando hablamos de mierda no decimos que metan cosas venerosas, hablamos de que está infradosificado, que piensas que son un ciclo y te estás metiendo uno. Y gracias a eso... Eso pasa con la pureza de la coca también. Claro, sí. De que como está tan cortada y cuando luego le dan pura, mete la dosis que venía metiendo y hay problemas. Sí, yo creo que es algo que la población tiene que entender, o sea, si quieres un vial por 25 euros y antes costaban 50, pues algo hay, algo hay, ¿sabes? Entonces, yo creo que a mucha gente no le pasa más porque son cosas infradosificadas y demás. Pero si no habría muchos problemas con las cantidades que yo veo y demás, yo creo que habría muchos problemas. Cuando las cosas se vendían en farmacia y se compraban así tal, como en una farmacia, las dosis eran mucho menores. ¿Tú siempre has utilizado de calidad? Lo he intentado, claro, lo he intentado. A veces me lo han clavado, pero sí, lo he intentado. Más que nada por lo que decimos, por saber qué es. Es decir, o sea, tú puedes hacer el loco todo lo que tú quieras, pero sabes qué locura es. Pero hacer el loco sin saber qué locura estás haciendo, luego cómo corriges. Sí, al azar, al azar no. Claro. No sé, ¿qué más preguntarte sobre la química? ¿Estás on? Sí, pero de una cantidad muy pequeña. Ahora me prepara Tamón Pud y el que le conozca sabe que... De hecho, esto es muy morboso para la gente, pero mira, si quieres te digo lo que usarán. 500 de texto, 300 de primo y 150 de beca. Y dirán, ¿y por qué 150 de beca? Bueno, porque Tamón manda decas de 50, de los de farmacia, de los chiquititos. Entonces son 3 a la semana, con 3 primos y 2 de texto. Eso es por lo que estoy. Habrá gente que dirá que es mucho, gente que dirá que es poco, gente que dirá que no entienda que vaya relación, gente que tal. Bueno, es lo que es. Cada cual que interprete si es mucho o poco. ¿La tembolona es tan mágica como la pintan? No, es otra cosa más. ¿No dirías que es la reina? Oye, podemos decir que es el rey, la reina, o sea, podemos denominarlo así, pero en realidad a mí me da igual. Trembo que no. O sea, a mí me da igual. O sea, si a mí me dices, ¿cuál es tu esteril favorito? Mira, yo lo que quiero es generar un entorno anabuelo que me da igual con cuál. De hecho, la tembolona, de lo que más efectos secundarios suele acaclear, yo he dicho mil veces que yo lo que quiero es tomar algo que parezca que no tomo. Que mi vida sea normal. Que duerma bien, que esto, que lo... O sea, que mi vida sea normal. Inspecible, esté depresivo, no pueda comer. Rojo como un tomate, la cara infla como un pepino, habla gitafisia. No. Quiero llevar una vida normal, ¿sabes? Y dormir normal, y pensar normal. Entonces, quiero ser normal. ¿Y qué sucede? Pues sí, el deca, la borde, el primo, son las cosas que me permiten eso. ¿Y la hormona de crecimiento, qué tal? No, no uso casi. ¿Pero en tu experiencia? No la uso porque tampoco... Pero no has probado. Sí, sí, sí. Por eso en tu experiencia. Probado y a chorros, ¿sabes? He probado y a chorros de cantidades muy grandes. ¿En tu experiencia, qué tal? O sea, lo que te digo, nunca he notado gran cosa. No, ¿eh? Baja el bolsillo rápido, pero no suben las manos. O sea, la más cara, ¿no? Sí, es quizá lo más caro, según la dosis, pero sí es lo más caro. Y yo, por ejemplo, ahora una de las primeras cosas que me dijo el preparador de ahora es que eso no lo iba a usar, que no me hacía falta, que no era necesario. Estoy de acuerdo con él. Y no, no uso, no suelo usar. Pero la hormona de crecimiento no es la responsable de ese boom que hubo en el culturismo hasta masividad. No, el responsable de ese boom fue la combinación de todo. Pero hay gente que comenta que antes también se metían de todo. Entonces, ¿por qué tanto cambio de la era dura a día de hoy, que es como si...? No, te explico. Mira, fue por muchos motivos. Primero, porque se difundió más el culturismo. Bueno, entonces, cuanto más practicantes hayas, más gente grande va a haber. Ah, por probabilidad. Sí, para estadística pura, ¿sabes? Luego también los criterios de puntuación, como la gente grande era lo claro de ver y lo que no se había visto nunca, era lo que premiaba. Entonces, todo el mundo iba a eso. Hoy en día ya no es así. Muchos grandes han visto mucho. O sea, es más la forma, la estética, tal. Entonces, ahora los criterios están bajando. Ah. ¿Sabes? Entonces, muchas veces, cómo son los culturistas depende de los criterios en ese momento. Y también hay que decir, por ejemplo, con las muertes, todas las muertes de los culturistas de esa época y tal, esto lo dije el otro día también, es que la mayoría de los culturistas de esa época llevaban vidas muy conflictivas. Antes el culturismo no era de ricos o pobres como ahora, listos o tontos, que era para todo el mundo. Antes era normalmente de gente problemática, conflictiva, porteros, camellos. O sea, era un poco como el boseo de las artes marciales, que eran para un grupo de población que no era... Cierto. ¿Sabes? Siempre se apuntaban los mismos... Sí, sí. La gente de la calle, ¿no? Que estaba... Entonces, el culturismo era igual. Cuando yo empecé el culturismo era de porteros y discotecas, de cosas gogó, cosas así, ¿sabes? Entonces, gente que daba palizas. Entonces, bueno, que después, ahora, estén pagando las consecuencias de todos aquellos excesos de anabólicos, de drogas, de sus vidas en general, yo lo veo lógico, no lo veo algo alarmante. Vale. ¿Quieres pasar ya tu pregunta? Sí. Yo creo que lo hemos desarrollado bien, ¿no? Sí. El tema de química, fíjate, he dicho hasta dos y he dicho todo. O sea, que yo creo que... A mí no me van a acusar nunca de decir que no eres claro, no hablas claro. No, es que a mí se me quedó esa espinita de no tocar este tema. No sé por qué no se me ocurrió tocar este tema con lo sincero que... También porque yo tampoco tiré por sacarlo. Es algo que me da un poco igual. Antes sí que lo sacaba más, pero ya veo que está todo tan saturado de química... Sí, 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 sí. ¡Qué! ¡Qué!